Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la review del señor Mbavu ya con su upgrade de 2 puntos a 87, voy a ser yo creo que de los primeros en subir este upgrade se las iba a traer primero a las de Roberto Pereira pero se las voy a subir después porque pues yo creo que a más gente le interesa ver este Mbavu ya con la media 87 es un jugador que ahorita andaba por 500 mil monedas más o menos, checa en el upgrade lo voy a probar de defensa central, lateral derecho, medio derecho y medio centro cuatro posiciones, es una carta que tiene elevado en ataque, medio en defensa lo cual está bien para lateral de lo regular, para medio centro, para medio derecho está bien también para defensa central puede, puede que no sea suficiente en los niveles de esfuerzo pero pues está bien, un 84 de estatura también bien para este año 3 de skills, 3 de pie débil, ojalá fueran 4 de pie débil pero está bien pero vienen aquí sus stats que es lo que está espectacular encontramos un ritmo perfecto prácticamente con 97 de aceleración en sprint 96 brutal el ritmo un tiro con un posicionamiento de ataque 84 y fuerza 77 como está destacadas que para mí es suficiente hablando de un lateral pases bastante completo, un visión 81, centros 92, pase corto 82, 77 de pase largo, 76 de efecto y pues tiro libre bajo, puede ser su stat más baja que más te deje de desear posiblemente requieras ponerle algo que le suba el pase depende de la posición en lo que lo vais a usar pero aún así es un pase como en posiciones defensivas bastante bueno en regate 88 de agilidad, 85 balance, 84 reacciones 84 regate y 83 con postura son stats muy muy altas gente para la posición de lateral créanme que estas stats son destacadas hablando de alguien que mide un 84 también una vez mencionado esto vamos a las stats defensivas donde también destaca bastante al tener barridas 93 entradas 88 percepción 87 bastante alto cabecea 78 y intercepciones 82 se complementa con un salto de 85 energía 99 en cuanto a físico no se te va a cansar nunca nunca fuerza 86 que por el tipo de cuerpo que es average yo creo que se va a sentir un poco más fuerte y agresividad 81 sé que muchos me van a preguntar qué estilo de química le pongo qué estilo de química le pondría seguramente le pondría depende para la posición si lo voy a usar de lateral defensa central un ancla no le vendría mal para subirle el físico y la defensa lo máximo posible y el ritmo ya quedaría brutal pero yo me decantaría más por tratar de subirle el pase también muchos de ellos he visto que lo están usando con sentinela pero no es lo que yo recomendaría yo le pondría un maestro para ser honestos o un incluso tocaría tal vez algún otro estilo de química como catalizador para subirle sobre todo el pase que es lo que yo creo que flojea un poco más en cuanto a starts aunque en game ya vamos a ver que pues no necesariamente es así rasgo centro anticipado que ya les digo de una vez que anticipa muy bien los centros o sea este rasgo se nota en game y regateador veloz una vez mencionado esto vamos a la zona de los clips y les voy a mencionar pues las ventajas y desventajas del jugador y también esta review la voy a hacer un poco diferente para probar este formato en cuanto se acaben los clips voy a meter las calificaciones sin hacer corte así que vamos a la siguiente sección que ahora es una sola así que vamos allá gente aquí ya en la partida de los clips vamos a hablar un poco más de este Mbabu les tengo que mencionar gente que honestamente Mbabu es una carta brutal pero muy muy brutal espectacular el rendimiento de este Mbabu honestamente desventajas tengo que ser demasiado estricto con esta carta porque es muy buena y solamente soñan dos que son los links realmente los links de esta carta pues si son malos no hay tantos links meta hay por ahí dos o tres cartas pero links verdes no hay sería con ícono nada más prácticamente si no usas bundes o si usas bundes pues ahí si le puedes meter y otra desventaja clara que la quiero tratar de este momento es el posicionamiento defensivo porque como central ojo esto esto nada más como central como lateral está espectacular como pivote está espectacular como central puede que en ocasiones se adelante por el alto en ataque se adelanta más la línea defensiva y sale a cortar balones muy adelante y te pueden agarrar la espalda pero únicamente la desventaja es el posicionamiento porque tiene tan alto el ritmo que aunque los los agarren a espaldas te da la oportunidad de regresar y volver a robar el balón una vez o incluso dos veces entonces es una desventaja por decirlo entre comillas que se suple muy bien con sus virtudes bastante amplias por eso yo no lo vería tan desventaja está muy muy estricta pues esa desventaja es una carta que vale 370.000 en Xbox 360.000 en Play es un precio que no es caro la verdad para la carta que es que es brutal para mí es el mejor lateral derecho del juego que hay ya supera tabernilla esta carta es mejor que Rich James es mejor que muchas cartas como lateral derecho es el mejor que hay en el juego como pivote es un pivote brutal como defensa central entra en top defensa central es más brutales del juego compite ya con Walker Eve con Van Dijk Totti con de repente van a run to the final cualquier carta que te imagines que es lo más top que hay de central compite perfectamente este en Babu porque sus ventajas son muy marcadas es un ritmo espectacular el ritmo es brutal el físico es una bestia física realmente desde el en Babu del año pasado se podía saber es un jugador que físicamente le puede ganar a cualquier cualquier jugador ofensivo del rival por ese tema no vas a batallar y un plus que le veo es que para el físico que tiene y la altura la movilidad es bastante bastante top o sea es una movilidad muy muy sorprendente para lo que es este en Babu los pases rasos o sea pases que no son globiados son brutales siempre van bien al pie siempre van potentes para hacer peligro ustedes pueden ver en los clips que a pesar de que muchas veces yo repase por darle el mal momento el pase siempre iba con buena potencia y raso a peligroso los pases bombeados de triangulazo esos puede que en ciertos momentos tengan carencias pero no carencias como tal más bien no son top son promedio es un jugador increíblemente completo no le noto ninguna desventaja la verdad a esta carta porque ya llega a ser un nivel que es muy alto es un nivel de carta es demasiado demasiado alto en el que pocas cartas les veo compitiendo si me preguntan a mi que prefieres un rich james o un babo como central escogería fácilmente a babo me pareció mejor carta que rich james para que se den una idea walker o babo ahí es un poco difícil pero me quedaría con este babo porque me pareció mucho más rápido se siente más rápido en game que walker if y los probé a los dos juntos entonces si es mucho mejor este en babo se metió al top de tier de cartas la verdad como vamos a ver ahorita en las calificaciones un global le pongo 10 es lo más top que hay ritmo para mi es 10 también tiro 6 lo probé es un tiro potente pero nada más pura fuerza el tiro no lleva nada de colocación ni nada así que el tiro se podría calificar este cierto punto malo entre comillas pero es un 6 también está sonando un jugador más defensivo que nada así que no es tan necesario pase 9 por el tema del pase globiado que no es nada destacado regate 9 como les menciono la movilidad para este tipo de jugadores que es tosco es bastante alta no es nada 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 tosco más bien para este tipo de jugadores que son fuertes creo que mencioné toscos pero me refiero que son fuertes es muy destacada es una movilidad mejor que la de walker if para que se den una idea me gustó más es una movilidad bastante top muy similar a la de tabernier incluso yo diría que un poco mejor defensa y físico 10 defensa le pongo 10 no lo castigo por el posicionamiento porque como tiene otras ventajas muy claras lo suple con eso a la defensa tiene un regreso defensivo tan alto por esa velocidad que es fácil recuperarte puedes competir fácilmente con jugadores todo tipo no más meta aquí en el juego puedes competir físico 10 es una bestia física realmente es un toro yo jugué contra varios en vapes totis y contra 2 y no había complicaciones alguno calidad precio le pongo 9 porque pues 380 mil yo sé que no todos tienen esas monedas para gastar en un lateral pero si la ves como central si es una cantidad que por un central si está bien así que por si le pongo 9 porque realmente es una carta espectacular links sacaría y a kanji son los links fuertes que tiene que son más top por decirlo así puedes armar un triángulo con a kanji y en babo y metes de centrales a kanji y en babo y pivote y sacaría y no estaría nada mal una alternativa por entre comillas que hay es limer pero realmente se lo come vivo este en babo este en babo es mejor que todos los laterales derechos que hay en el juego ahorita es mejor que tal vez carlos alberto no lo he probado el prime habría que probarlo pero que todas las cartas que no son leyendas es mejor que tabernier es mejor que cancelo run to the final aunque cancelo es un perfil más ofensivo pero de todas maneras me parece mejor carta este en babo aparte algo que les tengo que mencionar que yo creo que muchos pueden tener dudas es que este en babo ataca bien muchos pueden pensar que es una carta que para el tema ofensivo no te va a servir pero ataca bastante bien porque tiene un juego de combinación bastante bueno es muy bueno para hacer los centros anticipados que le tiras un pase profundo en babo y te tiene un centro raso es muy bueno para eso también es un como tiene la agilidad pues por decirlo así alta para su tipo de cuerpo ustedes como ven los clips puedes integrarte muy bien al ataque de repente lo puedes meter al área como carrilero incluso lo puedo ver también o sea es una carta que va a rendir bien tal vez el tiro sea su mayor debilidad en el tema del carrilero pero es una carta muy bestia gente así que bueno hasta aquí está el video de hoy dejen su like suscribanse gente y no se les olvide seguirme en mis redes sociales que están en la descripción de Twitch y Twitter y apoyen muchísimo este video gente y hasta la próxima ¡Gracias!